oh este es tu desk que estas haciendo hijo que vas a hacer estas haciendo un yard sale si un toy sale wow a ver a cuanto estan a cuanto estan cuanto cuestan oh habla no te escucho ajá ajá ok que bien hijo suerte Mateo que vendas todos tus juguetes jeje y que vas a hacer con ese money guapo eh ok y pensé so y